Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de la gama Chroma Absolute de Kerastase. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes sabrán, yo estoy en mis aguas, estoy en productos de cabello, que es lo que a mí me gusta. Me gusta hacer reviews de productos, me gusta probar cositas que sean fabulosas para el cabello, etc. Pero bueno, Kerastase sacó hace poco su última línea o su última gama, que es la Chroma Absolute. Es una gama que va dirigida especialmente a cabellos con mecha, cabellos pintados, coloreados, como ellos les dicen, cabellos que llevan como procesos químicos de color. Y usted dirá, pero bueno, si eso es una línea que va dirigida a cabellos con mecha, a cabellos pintados, y tú ni te lo pintas ni tienes mecha, ¿por qué lo está usando? Pues sencillamente señores, porque este producto o esta gama lo que va a ayudar es a reparar esos cabellos, a devolverle la hidratación, a devolverle el brillo, y ¿qué quiere decir eso? Que eso tiene químico allí que va a ayudar a tu cabello. Y yo aunque no lo tenga pintado, pues yo me lo pongo para probarlo. Así de simple. Entonces señores, viendo la gama completa, yo dije, esto me gusta, me gusta. Obviamente quiero probarlo todo, pero hubo un producto, mi amor, que me picó los ojitos y me fui hacia él, y es este que es el Soint Acid Chroma Gloss. Y les voy a enseñar la caja, ¿verdad? Porque miren qué bonita es, miren el holograma, me parece preciosa. Y obviamente aquí está el producto. Y la marca define este producto como un tratamiento alisador de alto brillo, que es perfecto para todo tipo de cabello. Dicen que es una crema fluida que va a penetrar en profundidad en la hebra de tu cabello, pues para hidratarla y para darle fortaleza. Que te va a ayudar a reducir la porosidad de tu cabello, a resaltar el color del tinte que te hayas dado, de las mechas que te hayas dado. Obviamente también te lo va a dejar brillante y señores, con menos encrespamiento. Y entre sus ingredientes principales contiene centella asiática y también tiene ácido láctico. El ácido láctico es un ácido que es cicatrizante, al igual que la centella asiática, y esto lo que va a ayudar es a crear como una película lípida en tu cabello o en la superficie del cabello, pues para darle más brillo. La marca dice que este producto te hidrata hasta un 94%, que fortalece el cabello hasta un 96% y reduce lo que es la porosidad del mismo para mantener el color muchísimo más tiempo. Que conserva hasta un 88% de intensidad el color, digamos que hasta unas 6 semanas, y señores también que potencia hasta un 70% el color de tu cabello. Y este producto se aplica de una forma bastante fácil y es que obviamente tú te lavas tu cabello y ya después que lo tengas lavado y que te hayas quitado el exceso de agua, pues te pones una dosis si eres de cabello fino. Estos señores, mírenlo allí, el pote viene pues con las indicaciones de una dosis, dos dosis, así, etc. Entonces, si tienes cabello fino, pues lo indicado es que te apliques una dosis y si tienes cabello grueso, pues lo indicado es que te apliques dos dosis. Yo tengo el cabello bastante grueso, pues me apliqué dos dosis. Tú te lo dejas allí y te esperas de uno a dos minutos y obviamente ya después te aclaras el cabello y listo. Entonces, yo les voy a contar cuál ha sido mi experiencia. Yo cuando lo vi, leí sobre él y a mí esto me sonó a agua con tecnología lamelar. Que bueno, valga la cuña aquí, yo he hecho varios videos hablando de productos que tiene la tecnología lamelar y la tecnología lamelar básicamente es, esto es como un acondicionador líquido. Usted se lo pone y en cuestión de segundos o de un par de minutos, pues él va trabajando en tu cabello, te le quita peso, te le da, te le aporta brillo, te lo deja bastante suave, etc. Yo a esto al verlo, yo dije esto a mí me suena a tecnología lamelar, aunque por ningún lado yo he visto que esto diga tecnología lamelar. Lo compré y empecé a usarlo. De hecho, lo he usado una sola vez y bueno, aquí tienen el resultado del cabello. Me lavé el cabello y me lo puse. Cuando te lo pones tal cual, como el K-Water, tal cual, como cualquier producto de tecnología lamelar, sientes como el choque de líquido a tu cabello húmedo. Se provoca ese calorcito y se provoca como, no una espuma, pero sí como unas cuantas burbujitas. Te lo dejas allí, te lo pones en todo el cabello. Yo me lo dejé, no uno ni dos minutos, yo me lo dejé como cinco o voy a decir diez minutos, que no creo que fueron diez minutos, pero bueno. Me lo dejé más de cinco minutitos allí y ya después retiré esto con abundante agua. Señores, yo tengo que decirles que en primer lugar, mi amor, esto tiene un olor. Esto tiene un olor que es fabuloso. O sea, esto por donde tú pasas, tú vas dejando la fragancia, la almohada se queda con el olor, tú bates el cabello y tú dices, Dios mío, qué bueno huele el cabello. O sea, de verdad, que el olor se conserva bastante bien. Cuando empecé a desenredarme, o sea, a pasarme el peine, porque yo me paso un peine de estos grandotes a la hora de quitarme todos estos productos, se desenreda súper fácil, el cabello está bastante manejable, está, se le, es como que no se apelmaza. Entonces, al no apelmazarse, también queda como sin peso, queda con bastante brillo. Bueno, ustedes pueden ver, hace dos días que yo me lavé el cabello y miren allí el brillo, la suavidad que tiene este cabello. El producto a mí me gustó bastante. Hay gente que después de ponerte este producto, este producto se pone lo que es la crema de la misma línea. Yo no tengo la crema, yo no me la he puesto. Yo compré esto porque para mí esto es como un agua lamelar. Ellos no lo dicen, pero lo digo yo. Entonces, para mí esto es un tratamiento no solo que le va a aportar brillo a mi cabello, que obviamente brillo tiene, sino que obviamente me quita un poco el volumen del cabello porque yo tengo bastante volumen. Entonces, digamos que me quita un poco de volumen, me lo deja bastante ligero, bastante suave, muy manejable. Yo sí siento mi cabello hidratado. Entonces, para mí es un tratamiento normal y corriente que puede que se potencie con su crema hidratante, que bueno, bueno, con la crema, verdad, con la mascarilla, que bueno, cuando me la compre, bueno, la probaré con esto eventualmente. Bueno, aquí les vendré y les contaré qué tal, pero para mí es como un tratamiento lamelar y para mí vale la pena totalmente usarlo solo como tratamiento. Es cierto que la marca en esta gama tiene su kit como para cabellos finos y para cabellos gruesos. Ellos incluyen este producto para cabellos, o sea, en el kit de cabellos finos. Pero yo tengo el cabello grueso y bueno, ustedes pueden ver el resultado de hace dos días. No es que me lo acabo de poner ni nada por el estilo y bueno, allí pueden ver cómo se ve, cómo está y cómo se sienten. Lo siento yo y se los digo. Así que bueno, yo creo que ya esto es a decisión de cada quien. Como les digo también, esto es una línea que va directamente para cabellos maltratados con color. Que bueno, si a mí me ha ido bien, a mí no me va a repotenciar el color, entiendo yo, porque este es mi color natural, pero la melena está repotenciada y se ve bastante bonita. Entonces esto es decisión de cada quien, como yo les digo. Pero si usted me pregunta a mí, yo se los recomendaría porque todos estamos buscando un producto que nos hidrate, un producto que nos repare, un producto que nos humecte el cabello porque el cabello es vital que tenga humedad y este producto a mí me lo ha dado. Así que nada señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si lo han usado, díganme si tienen o tenían curiosidad sobre este producto, si están pensando comprarlo, qué les parece, si tienen la gama entera, cuéntenme, díganme algo, denme en luz sobre el tema, manitas arriba si les gustó este video. Y recuerden señores compartir este video, ¿por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales, es decir, en Instagram, en el Facebook, creo que he puesto TikTok, no sé, tengo TikTok señores, en TikTok y bueno, están todas mis redes ahí abajo para que vayan y me siguen y vean todo lo que yo cuento por allí porque por allí cuento muchas cosas que por aquí no salen. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.